Y vamos a tratar esta noche un informe que reveló altos niveles de arsénico en el agua potable de Lampa. Causó alarma en la comuna, obligó a las autoridades a iniciar una investigación incluso. La Seremia de Salud por su parte aseguró que los índices no son peligrosos, pese a que los 0,03 miligramos registrados en Lampa superan a los 0,01 miligramos por litro. Que está permitido según la normativa vigente. Pero ¿cuáles son los riesgos para los consumidores? Vamos a conversar de este tema, nos acompaña aquí en CNN Chile, Fernando Torres, él es profesor de toxicología de la Universidad Andrés Bello, que nos va a ayudar un poco a aterrizar estas cifras que de pronto pueden sonar alarmantes, o al revés, puede que el llamado a la calma sienta que es algo extremo. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Fernando, explícanos bien, primero, aquí hay una normativa vigente de la cantidad de arsénico que puede tener agua. Primero, el arsénico, ¿qué efectos puede producir en las personas? A ver, lo primero que tenemos que señalar es que el arsénico es un elemento que está de forma natural en el medio ambiente. Producto de fuente antropogénica, que lo produce el mismo hombre, o a través de los minerales, ¿no es cierto?, que forma parte de la corteza terrestre. Ahora, los hombres hemos vivido siempre con esto. El problema se genera cuando tú lo tienes o enfrentas a un sujeto a concentraciones elevadas a este agente. Respondiendo a tu pregunta, los efectos que podría causar en una persona los tenemos que diferenciar en dos. Si la exposición es aguda o es crónica. Aguda me refiero a si el sujeto se expuso en un breve tiempo a una concentración importante de arsénico, o durante mucho tiempo ha estado expuesto a concentraciones bajas. Va a depender un poco de eso la sintomatología. Pero en general, la persona que se ha expuesto a arsénico va a manifestar primero malestares gástricos, problemas gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede ser diarrea incluso, que se caracteriza por lo general en ser diarrea con sangre. Luego de eso la persona va a manifestar algunas alteraciones del comportamiento. Una persona que se va a poner muy inquieta en extremo, muy nerviosa. Y luego ya otras alteraciones a nivel de la piel cuando la exposición ha sido por un periodo más prolongado. Me refiero a que la piel se pone roja porque tiene la capacidad de dilatar los vasos periféricos. Se forman como unas arañitas rojas en la piel. Y después esta piel se empieza a poner cada vez más dura. Se produce una hiperkeratosis, plantar y palmar. O sea, la planta en los pies y en las palmas de las manos. Son como unas especies de callosidades que aparecen en la piel junto a unas líneas que son bien características, sobre todo en las uñas. Se conoce como líneas de mes. Son líneas características, como unas bandas que aparecen en las uñas. Fernando, en niños me imagino que el tema de la consecuencia en manos, en pies, como tú decías, puede ser un poquito más notorio o indistinto de la edad. ¿En cuál es el sujeto? Ahora los niños por lo general están mucho más propensos y son una población de riesgo mayor. Por el hecho de que los niños no tienen todavía todos sus temas de defensa totalmente desarrollados. Los niños en etapa de crecimiento. Entonces, siempre el niño va a ser un sujeto, una población que se va a ver mayormente afectada frente a un cuadro de intoxicación en este caso. Hablando de agua potable, que en definitiva cuando uno le entregan ese rótulo al agua que sale a la llave, de inmediato uno asume que es de consumo, que puede perfectamente reemplazar cualquier tipo de bebida, en verano sobre todo, que es muy notorio. ¿Hay garantía en nuestro país de que el agua potable que estamos consumiendo no nos va a producir algún tipo de daño en ese sentido? ¿Y que está con esos niveles dentro de la normativa vigente? Mira, la garantía que tenemos supone que son empresas las que tratan el agua y las que proporcionan este recurso a la población. Esas empresas que todos conocemos, ¿no es cierto?, se rigen por normativas nacionales, por parámetros que da la autoridad sanitaria, y también hoy en día están adoptando normas chilenas que en la mayoría de las veces son homologaciones de normas internacionales. Antes la normativa era mucho más relajada, digamos, más flexible, y por eso tú puedes buscar en fuentes bibliográficas y los valores de distintos metales o distintos contaminantes eran mucho más altos, se toleraba más. Pero hoy en día, como se han adoptado todas estas normas internacionales a la realidad chilena, se han bajado estos límites permitidos haciendo las normas mucho más estrictas. La tendencia es que las empresas sanitarias que proveen de agua potable cada vez adopten en mayor cantidad estas normativas, estas normas chilenas, y asuman estos niveles, ¿no es cierto?, más estrictos de cualquier contaminante por prevención hacia la salud. Y es la autoridad sanitaria la que tiene la función acá de velar y de controlar a través de que estas empresas proporcionen los resultados de los análisis, o si a la autoridad le parece algún valor extraño, solicite tomar muestras de esos análisis, remitirlas al Instituto de Salud Pública u a otro laboratorio certificado para constatar si estamos trabajando bajo los niveles permitidos. Y en eso la autoridad sanitaria es bastante rigurosa en solicitar los controles, ¿ya?, y en hacer que se cumplan estas mediciones mes a mes. Y las empresas, por supuesto, que tienen que ser responsables. O sea, de alguna manera todos confiamos en ellos. Ahora, no tenemos la certeza, dice, no se hacen los controles de rigor más allá de lo que la autoridad sanitaria pueda fiscalizar. Bueno, digamos que para tener los índices hay que hacer un procedimiento extenso, y que uno puede hacer cualquier particular. Justamente. Si uno va a temas de seremías de salud, últimamente fiscalizan la ley del tabaco, fiscalizan que el lugar entregue alimentos en buenas condiciones, que son cosas que uno puede denunciar. Justamente. Y además en sectores como Lampa, donde muchos vecinos dicen, llevo años consumiendo este tipo de agua, y la verdad es que no me han escuchado. Y quiero quedarme ahí porque en el sector norte de la región metropolitana hay una situación bien particular, que son los desechos de reales mineros, que digamos es la causa, entre otras, digamos, de que el agua tenga metales más pesados, o que tenga arsénico y otros elementos. Eso se va a mantener. Digamos que en Chile la explotación de cobre va a seguir, incluso el proyecto de la División Andina, por ejemplo, y lo que era la disputada de los condes, que van a ampliar esta situación. ¿Qué posibilidad podría tener una empresa de agua sanitaria para poder mantener la calidad del agua potable en estas condiciones? Digamos, y la pregunta para ti va en esta variable, la explotación minera es un elemento que va a hacer que permanentemente haya que fiscalizar la calidad del agua. Por supuesto que sí. Chile es un país minero y en eso tiene que ser mucho más riguroso. Sobre todo, ¿no es cierto?, en la zona norte, como tú lo mencionas, tanto de Santiago como en la zona norte del país. Ahora nos estamos enfrentando un problema en la región metropolitana, pero sin querer alertar, digamos, pero pensado en los niveles de agua, de metales que se manejan en zonas, de la zona norte propiamente, norte grande, norte chico, donde se concentra la actividad minera principalmente. ¿Verdad? Acá en Santiago, claro, tenemos ese problema. Hay mineras en la región metropolitana, hay relaves que la minera está en un lugar y el relave llega a otro por canales, ¿verdad? Y eso podría contaminar víos distintos efluentes, napas subterráneas. Y en eso también la autoridad tiene que saber controlar, ¿verdad? Pero una variante, digamos, que va a estar siempre presente. Va a estar siempre presente. Nadie podría asegurar hoy día, ¿saben qué?, esto no va a pasar nunca más. No. Y te digo, o sea, comenzamos esta conversación en que yo te señalaba que el arsénico es un elemento que está presente en la naturaleza, en la corteza terrestre. Y puede llegar a la superficie, donde vivimos los seres humanos y los animales, nosotros a través de las erupciones volcánicas, por la misma explotación del ser humano, entre ellas la explotación minera, ¿verdad?, que se libera a aguas, al ambiente, porque el arsénico también puede entrar por, aparte de la vía, por ejemplo, agua, alimentos contaminados, también por la vía inalatoria, por la vía adérmica, así que tú tienes contacto con tierras, arenas, u otros elementos que estén contactados. El mismo polvillo. El mismo polvillo que se produce en toda esta actividad minera. Claramente sí, Chile es un país que vive un poco de esa actividad, va siempre con niveles más altos que tal vez otro país en que no tengan esta actividad minera, y que debiera tener un control mucho mayor y de todas maneras implementar estas normas chilenas, que son, vuelvo a repetir, muchas veces homologaciones de normas extranjeras de una manera mucho más rigurosa. Le diera tener uno de pronto con esta cifra, que si bien puede ser bastante marginal respecto a la normativa vigente, 0,8 puntos, sobre la nueva normativa sería algo así como 0,2 miligramos por sobre la normativa, pero lo que quizá queda en el ambiente, es decir, usted que está en la casa, mejor vele por comprarse un filtro y poder así tener la tranquilidad de consumir un agua potable de calidad. O sea, ¿estos filtros funcionan, sirven, permiten efectivamente tener un agua potable efectivo? Hay filtros y filtros, y en eso hay que ser bien rigurosos cuando tú los vas a comprar, en el lugar donde lo compras, revisar las etiquetas, el rótulo de este producto, que es un filtro, y documentarse un poco antes, porque el arsénico es un elemento tan pequeñito que puede pasar, estos filtros están hechos de membranas y que tienen poros. Casi como un colador, digamos. Como un colador, pero mucho más chiquitito, microscópico, digamos. Entonces tienes que ver muy bien el tamaño del poro que tiene ese filtro, la capacidad que va a tener de retener estos minerales que contienen arsénico. O sea, ahí tienes que asegurarte bien cuando compras los filtros de agua, si es para retener qué tipo de sal, si retiene este tipo de sustancias o no, y eso debía declararlo el proveedor, el fabricante de los filtros. Ahora hay distintos procesos para purificar agua, no solamente a nivel de las plantas, sino que también en la casa, digamos, a través de estos purificadores que venden hoy en día. Parece que puede ser una solución. Podría ser una solución. También se recomienda, ¿no es cierto?, y que de hecho muchos extranjeros lo hacen. Nosotros cuando vamos a otros países consumimos agua de la llave, compramos agua envasada, agua mineral, y de esa manera nos aseguramos de que esté un proceso mucho más riguroso, con mucho más control. O sea, en estas zonas que posiblemente estén contaminadas, en que ya han habido índice, la recomendación como profesional de la salud tal vez sería a esas personas, hasta que no nos aseguremos de que las aguas estén bien analizadas, digamos, que ya se hayan llegado a los límites de establecer la norma, es consumir agua envasada, sobre todo con aquella población que es más propensa, como los niños y las personas de la tercera edad. Evidentemente hay un costo adicional que mucho más... Hay un costo adicional, evidentemente. ...y a ver si pueden costearlo o no. Pero tratándose de un tema de salud, y si se trata de una población infantil, yo creo que cualquier familia está dispuesta a asumir ese costo. Pero sin dejar de lado de hacer el llamado a la autoridad sanitaria, de que fiscalice, y entiendo que están fiscalizando con la riguridad que corresponde, que informen a la población, y también un llamado a las empresas sanitarias, ¿no es cierto?, que proveen de estas aguas, que sean conscientes, que lo hagan en forma rigurosa en sus procesos de producción y en sus procesos de control de calidad, porque ahí está la clave. Fernando, uno, sin ponerse fatalista, de pronto escucha que el consumo arsénico y otros metales pesados pueden producir abortos espontáneos, cáncer, otro tipo de enfermedades permanentes. ¿Es tan así? Sí. ¿Y en qué medidas puede efectivamente traducirse una mala calidad del agua en este tipo de situaciones? Por lo general, pensando en el arsénico, puedes hacerlo, ¿no es cierto?, que está descrito así en la literatura científica seria, que el arsénico es un agente que, a nivel celular, actúa sobre proteínas que tienen actividad enzimática, o sea, tienen funciones metabólicas, y de esa manera alteras el metabolismo del servido de un ser humano, pensando también en un animal. ¿Ya? Se alteran todos los procesos metabólicos. Eso también puede llevar, ¿no es cierto?, a estas mismas alteraciones celulares, a que hayan mutaciones, hayan otros fenómenos, ya moleculares y celulares, que puedes llegar a ser tumores y puedes desencadenar en un sujeto cáncer. Los órganos que están más propensos a esto son el tubo digestivo, el hígado y los riñones, que es una de las vías en que se elimina. Pero sí está descrito que las personas pueden haber abortos, producto de contaminación crónica por arsénico, y también cáncer, que es más grave. ¿Eso sería cáncer al riñón? Principalmente al riñón, principalmente al hígado, sin dejar de dar otras alteraciones, por ejemplo, lo que se describe o que se denomina en literatura médica como polineuropatía, o sea, alteraciones del sistema nervioso a nivel de nervios periféricos, que te alteran todas las funciones, ¿no es cierto?, motoras de las manos y de las extremidades inferiores. Fernando, finalmente, ¿qué se le podría decir a esas personas que siguen con ese tubo y con dudas? Cámbiase de casa, hay mucho más que hacer. A ver, primero, la llamada va, reitero, a la autoridad sanitaria y a las empresas que producen el agua. Segundo, si alguna persona empieza con una sintomatología extraña, si es que no tiene ninguna enfermedad de base, y hay algún síntoma que es poco frecuente, ¿no es cierto?, como lo que yo mencionaba, náuseas, vómitos, dolor abdominal, de causa desconocida, no atribuible a que comió algún alimento que le hizo mal o que estaba enfermo por otra razón, con alguna alteración a la piel, como ya las que describimos, malestar general, ¿no es cierto?, ahí lo que tiene que hacer es acudir al médico. El médico, a través de un examen físico, puede llegar a armar un cuadro, ¿no es cierto?, de decir, posiblemente esto sea una intoxicación. Hace un análisis bien detallado de los síntomas y signos del paciente. Y también hay exámenes de laboratorio que te podrían permitir confirmar esto. Y es tan simple como tomar una muestra de sangre, una muestra de orina, y enviarlo a laboratorios especializados que tienen la capacidad de medir los niveles de arsénico en estos fluidos humanos, en sangre o en orina. Compararlo. Si dieran alterados estos valores, hay tratamiento para poder manejar a estas personas. Lo más simple es retirarlo de la fuente de exposición, cambiarse de casa, ¿ya? Pero si no, también hay tratamientos, digamos, a través de sueros y antídotos que permiten controlar los niveles de arsénico dentro del organismo. Es un tratamiento largo, no es tan simple, hay que hacer controles seriados de muestras, controles permanentes con el médico, pero existen acá en Chile y se hacen, digamos, sobre todo los controles de la población minera o trabajadores que siempre están expuestos. Un buen purificador. También por ahí va, por lo menos, y agua envasa. Y agua envasa. Fernando Torres, profesor de toxicología en la Universidad Andrés Bello, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Hasta aquí dejamos la entrevista CNN Chile, usted puede comentar en el hashtag NocheCNN, y por supuesto en nuestro Twitter, arroba CNN Chile. Sigue con nosotros. Sigue con nosotros.